Viste que ahora el hombre más odiado de Estados Unidos es Justin Timberlake Si, y tengo muchas cosas para decir, bueno no muchas, pero tengo ciertas opiniones al respecto En contexto, Britney Spears sacó un libro en el que dice, pues es básicamente su autobiografía Y dice cosas horrorosas de Justin Timberlake Diciendo que, pues que, número uno, que cuando estaban chavitos y que decían que ella era virgen Que realmente se embarazó y que Justin le dijo, pues vas y abortes Y que abortó y que la trataba muy mal y que le ponía el cuerno y no sé qué tanta cosa Ahora, hay que decir una cosa, Justin no ha salido a decir nada Pero, pero, si tú recuerdas, cuando salió el primer álbum solista de Justin Timberlake Él sabía decir que Britney lo había tratado muy mal ¿Te acuerdas? Sí, algo recuerdo, poco pero sí Hizo la canción de Cry Me A River Ah, cierto, claro, Cry Me A River, me había olvidado de esa canción Muy buena, muy buena canción Y justo en el video hay una clara referencia durante los dos minutos y cacho a Britney Spears Y se supone, él dijo, que lo que pasa es que ellos ya vivían juntos Y que un día regresó más temprano de lo normal Y se encontró a Britney bañándose en la regadera con otro señor Y que de ahí cortaron Eso, esta era la versión de Justin Timberlake Dicha hace un chorro de años, como por ahí del 2004, yo creo Sí, debe ser 2004 Entonces, este... Pues no sé Te corrijo, fecha de lanzamiento 2002 De... Cry Me A River De Cry Me A River Sí Ok, sí Y en ese entonces Britney cayó Britney no quiso decir nada Y ahora, pues... Más de 20 años después Sale y dice que pues todo lo que nos dijo Justin Pues no era Y ahora el que no dice nada es Justin O sea, yo ya no entiendo nada Yo tampoco Porque eso es lo que había entendido Y que leí en otros portales Es que cuando quedan embarazados El libro se llama The Woman in Me Por si alguien quiere ahí comprarlo También compren los nuestros, ¿no? Digo, de paso Y de paso también suscríbanse al canal Porque ahora hay que decir que se suscriban Porque hay marketing animado Eh... Pero... Lo que yo había leído un poco al respecto Y lo que tenía como información Es que... Quien decide abortar es Britney Y Justin le dice Bueno, va Y la empezó a... Como que a presionar un poco para... Oye, ya Vamos a abortar, ¿no? O sea, no sé si fue tal cual así Pero... Pero parece que la misma cantante Es quien decide eso Porque estaban muy jóvenes Justin apoya la decisión E incluso Eh... La siguió como que presionando Como bien decía Pero la apoya durante el proceso Y después Tiempo adelante Britney Es cuando llega a arrepentirse De la decisión de haber abortado Jugando un poco al abogado del diablo Creo que... Si esta es la versión La que estoy comentando Fue decisión de Britney Y Justin Apoyó ¿Qué hubiera pasado Entonces Si Justin no hubiera Apoyado? Si le hubiera dicho Apoyaron lo tienes Sí O... Pues yo me largo de aquí A la chingada O sea, hoy lo estarían destrozando Ajá Si es que Pues además de todo Se intuye Que pues ha de haber quedado embarazada Entre el 2000 y el 2001 Sí La relación La relación de eso fue del 99 Al 2002 Que fue la canción Sí 2000-2001 Cuando estaban en el top Los dos Ahora hubiera sido Hablando desde el lado fanatismo Te imaginas un hijo de Justin Chimero Berlake y Britney Hubiera sido ¡Wow! Sí Sí Aprecio bastante talentoso Pero no sé Digo Ahora Justin está Como bien decía Siendo el hombre más odiado De Estados Unidos Y no sé Realmente Si de manera justa De acuerdo a lo que Acabamos de hablar Además Justin tiene Ahora Bloqueados Los comentarios En Instagram Dicen que No le está pasando bien Como tal Porque además Tiene ahora El estreno de Trolls Y el regreso de N-Sync En el 2024 Tenía una especie De gira individual Y el regreso de N-Sync Deja tu opinión Y comentario Y seguinos En ¿Qué está pasando TV? Tiene ahora Era un SJS Tierte en tus lucres de N-Sync Tiene ahora Tiene ahora